PYRAMID Yo voy a por el... A por la nave que hay siempre aquí en el principio Vale tío, no sé por qué pero no tengo cartas estelares No tengo cartas estelares No sé Para estelares, los cabrones Muerto Mierda, el cabrón, ese me está atacando Mierda, mierda Porque la play Los cascos de la play no saben dónde están Y yo le hablo a él Por la play, él me escucha Y yo hablo con él por Skype Caja aquí Vale, vale Pero que no encuentre lo suyo Vale, Carlos, me estoy herido, estoy herido Vale, mierda, mierda Vale, Carlos, tío, ¿dónde estás? Quiero verte, quiero verte, quiero verte Acabo de desactivar un enlace Vale, pues yo tengo que desactivar uno que está aquí cerquita Que pero claro, sin cartas estelares, estoy jodido Para no mueran las cojeres Vale Que estás sin mano Sí, estoy sin cartas, tío Joder, joder, ¿quién es el hijo de puto? Estoy parando Vale, muerto Tengo miedito Están por todas partes, están por todas partes Tío, aquí, estoy aquí, estoy aquí Tío, ahora usaría mi francotirador Pero es que no puedo No tengo las cartas estelares Vale Estoy aquí, estoy aquí What the fuck Sin conexión, ¿qué hay que hacer con esta mierda? Vente aquí arriba, vente aquí arriba, Ander Oh, esta base detrás mía Tío, pero protege la base, protege la puta base A ver Ahora usaría mi puto francotirador Pero no puedo ¡Quita del medio, gilipollas! A ver ¿Qué soy yo? ¡Que ya lo sé, quita del puto medio! Tú eres tonto Pero, ¿quieres que nos maten a todos, gilipollas? El tonto Me cago en la puta Me cago en la puta Si tuvieran mis cartas estelares estaríais todos muertos, cabrones ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Muerto No digo esto Mía, yo también Muerto ¡Mierda! Se me ha olvidado coger las cartas estelares ¿Por qué? Vale Joder Oh, chau ¿Estás aquí? Sí Estoy, ya lo sé Ya sé que estoy aquí Mierda, sí tenía mucha mal Estaba muy mal de vida ¿Ah, no? Eh ¿Qué? ¿Que tú no eres mi compañero? Pero Claro que sí, joder Tú eres un Stur Trooper, ¿no? Si te he visto antes Me refiero a compañero de equipo ¿De equipo? Somos los compañeros de que podemos empezar los dos juntos ¿Sabes? Ah, vale Tú no lo entiendo De que yo me puedo aparecer Tú, ¿qué es eso? ¡Eh! Vale, vale, vale ¡Joder, tío! Vale, está muerto Joder, tío Si lo hubieran matado me hubieran dado más puntos Vale Si hubiera ahora mis Franco Estarían todos muertos ¡Ah, joder! Un tío me está disparando Carlos, te estoy viendo Te estoy viendo Mierda, 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 mierda Mierda Lava, joder, lava No, no, no ¡Ah! Joder Venga, vamos a por ello Ataque rebelde aéreo Carlos, tío ¿Dónde estás, tío? No te veo No te veo Vale, no, si te he visto ¡Oh, qué cabrón! Se ha cogido un caza-tai Y yo no puedo Vale, a ver A ver Yo no tengo caza-tai Un gilipollas Vale, y no lo he disparado Soy súper listo Joder Y si va sin dispararle Ya está, muerto Es súper fácil Es súper easy Vale Chico, tiro a la metida A la... A la... A la... A la X Vale ¡Oh, my God! Una... Una... Una la X Vale Hijo de puta Vení, enfrenta a mí Le he matado Madre mía Cómo le he matado Vale, he muerto Lo he matado Hola, Carlos Chico, chico de mano Chico de mano Chico de mano, tío, tío O baile de robot Baile de robot Baile de robot Hijo de puta Pues lo hago yo Joder Venga Dios, Dios Él va a la olla Cómo que granada Vale, venga Por aquí Vale, más adelante hay enemigos Seguramente están en esta estación Oh, no Vale, tenemos que desactivar Esas mierdas que veis en el mapa Esas mierdas Chup, 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 chup Vale Tío, Carlos ¿Me estás siguiendo? Vale, no me estás siguiendo Sí Ya, ya, pero está todo lejos Y tú verás ahora Mi francotirador Es que este sitio Este mapa es el mejor Para usar el francotirador Con lo cual ¿Ah, sí? Sí Uno de los mejores ¿Quién ha estado más viciado En los últimos días? Yo o tú ¡Aaaaaaah! Yo Muerto Racha de fusil de blaster Vale, vale, vale Mierda, mierda A 14 de vida A 14 de vida Vale, estoy mejor Estoy mejor ahora Vale, vale Tío, ven, ven Coño Estoy aquí Estoy aquí detrás ¡Aaaaaaah! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mierda! Le he dejado muy mal de vida Tío Estaba Estaba jodísimo Se me ha cambiado solo Joder, habría quedado Súper épico Vale Y yo, como siempre Sin cartas estelares Bueno, y las cartas estelares Son esas mierdas Que veis ahí Que no puedo utilizar Mis habilidades Como el francotirador Por ejemplo Este tío tiene El jackpack Y no Porque tú Primero Ni lo tienes desbloqueado Y segundo Eres tonto Y no te escoge Las cartas estelares Cabrón Vale, ya está Oh my, Luke Luke Oh my, Luke Luke A mi amigo Turbo Blaster Vale, Carlos ¿Dónde está? Compañero Compatriota Estoy detrás, compañero Ah, vale Vale, venga, vamos Joder Luke Skywalker ¡Aaah! ¡Aaah! Joder ¡What the fuck! ¡Sí! Toma, ¿ahora qué? ¿ahora qué, Luke? Chupa, venga, chupa Ahí, oh, oh, oh Madre mía ¿Ahora qué, Luke? ¿Ahora qué? Vale Ahí, mocollón, ahí, mocollón Carne fresca Vale, vale Voy a romper la mierda esta Mierda Tengo que recargar Vale Me cago en la puta No, no, no Ya me han visto Ya me han visto Me encierro de vida Siento de vida Carlos Carlos, tengo miedo Estar aquí cerca A ti Estar muy cerca ¿Ahora qué, eh? Bitch Muerto Madre mía Ahora Fracha de cinco disparos En la cabeza Muerto Madre mía 200 puntos antes de morir Madre mía Que, 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 que Tienen mogollón de vida Los... ¡Oh, te estoy viendo! ¡Carlos! ¡Ti, ti! ¡Chan, chan! ¡Chan, chan! Vale Ya está Con la tontería Estoy viendo ahí uno A ver si disparo de la distancia No me jodas, no me jodas Le he matado de lejos Puto amo Puto amo, joder Vale El puto amo soy yo En Skype Es verdad, verdad Tiene de nombre Pues en Skype El puto amo Se cree guay ¡Hostias! Acabo de ver morir uno Delante de mí Vale Vale Muere, muere Cabrón, cabrón Joder Me han matado Muerto Mierda What the fuck ¿Dónde están? ¿Dónde están los tíos de toque? Eh, muere Vamos, vamos, vamos ¡Muere el puto de blaster! Madre mía Cuántas veces Cuántas veces Acabo de desactivar Un enlace Vale, vale Muere Vale, mierda, mierda, mierda Carga, carga ya ¡Carga! ¡Eh! ¡Todo! Ahí había otro Ahí he visto otro Hostias No, no Joder Vale, aquí arriba hay más Aquí arriba hay peña ¡Gilipollas! ¡Estoy detrás tuya! ¿Detrás mía? No, de... No Del tía al que acabo de matar Muerto Madre mía Madre mía ¿Qué estoy haciendo yo aquí hoy, tío? ¡Me estoy haciendo el blanco puto amo! Vale Ese que estoy viciado todos los días, así que... Vale El pobrecito se cree importante Qué cabrón Hijo de puta No me dejes mal Un minuto de silencio por gaza Un minuto de silencio por tu dignidad Que perdió su... Su... Dignidad Mierda, mierda Un misil Mierda No, no podía ser tan bonito Venga, a lo mejor le doy a uno ¿Quién sabe, joder? Vale, ya está Mejor no Carlos, ¿tú sigues en la nave? ¡Valo! No Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que ayudar a los AT-AT, tío Los AT-AT Mierda, vale Han matado a Skywalker ¡No, mierda! Van a destruir los AT-AT Carlos ¡Lucha, joder! Vale, vale Estoy luchando Ya, ya, ya lo sé Pero es que no puedo hacer nada contra naves aéreas No, tío, tío, tío Ve ahí uno, ve Muerto Vale Venga, estoy detrás, estoy detrás, estoy detrás Estoy detrás ¡Mierda! Vale Ve a esta parte, ve a esta posición Vale, esto es eso, tío Venga mi muerte Vale Este mapa es uno de mis favoritos Estoy vengando poco a poco Vale, venga Lo estoy vengando poco a poco Madre mía, antes me he hecho varias rachas y sin cartas de estelares Estoy puto Vale Joder, puto al lado de mierda hace el año Vale Vale Oh, un drill de sondas, ¿qué pasa? He vengado tu muerte Vale, por aquí, peña, ¿no? ¡Eh! ¡No, Carlos, han muerto! Han muerto Yo no voy a vengar la tuya, me da a mí Vale, no Oh, sí, oh, sí Es el delante A menos que ya lo hayan hecho Vale Vale, vale, vale ¿Dónde están los tíos estos? Vale, ya te han vengado Compañero, te han vengado Aunque aquí hay mogollón ¡Oh! He matado a uno antes de morir Consigue 25 eliminaciones Maestro del puto combate Soy el fucking boss, tete Soy el fucking boss Vale, ese tiene jetpack Ese tiene jetpack Muerto Vale, eso lo he ayudado a la eliminación No, lo he matado Vale, Darth Vader Darth Vader, chicos Madre mía, la TST Vale ¿Qué eres, Darth Vader? No, que he visto un tío que tiene a Darth Vader Y mola bastante ¡Oh! ¡Hostias! Carlos, tío, ven Quiero desactivar esta mierda contigo Te estoy viendo en el mapa ¿Cuál? Ve, ve, ve dónde estoy yo Esto, esto, tío Que aquí dentro hay gente Ven, cara, pero ven para atrás Joder Que te estoy viendo luchar, tío Sin mí Ya está, muerto ¡Hostias! ¡Hostias! Luke Skywalker Me ha matado Luke Skywalker El puto Jedi de mierda Intentaré vengar tu muerte No, no, no Tú contra el OVNI de coña Vamos a desactivar una mierda Vale Pero, ¿cuál? ¿El que está dentro o fuera? He vengado tu muerte, rafa Vale, vale Te estoy viendo Ve, entra ahí, entra ahí Voy para allá Vale Oh Vale, muerto Joder Ahí entra hay mucha peña No te vas a entrar solo Vale, muerto Ya voy para allá Voy para allá He matado a uno que estaba saliendo Voy a entrar otra vez ¡Hostias! Me ha matado Tiene uno Vale, un tío con un cohete inteligente Joder Vale, Carlos Estoy atrás tuya Entremos juntos Uno menos Entra tú primero Por si acaso Venga Vale Vale Con cuidado Con cuidadito Con cuidadito, Carlos ¡Lo he matado! ¡Lo he matado! Buena, buena Voy para allá Voy para allá Aquí hay una sonda ¡Hostias! ¡Qué aventura de la sonda! Vale Alante hay un... Es de nuestro equipo Ya, ya lo sé Por eso digo ¡Hostias! ¡Otro cohete inteligente! ¿Cuántos cohetes tienen esos cabrones? Vale, venga Voy para adentro Vale Vale, te he visto entrar Te he visto entrar ¿Cómo están? Hay un ATT que está muy jodido Y tienen otra vez naves Vale, si conseguimos desactivar esta mierda Hay posibilidades de que ganemos No hay posibilidades de que ganemos ¡Ah! ¡Mierda! Carlos, entremos los dos, tío ¿Por qué? ¿Por qué entras solo? Porque voy para allá ¡Joder! No es más Te estoy viendo Con el jetpack Que tú no tienes Que te calles ¡Joder! ¡No! Vale, venga Vale, delante Delante y peña Puedo matarlo ya que estoy ¡No perdáis de vista a los rebeldes! Venga, vamos a entrar Vale Es más, tenemos a Darth Vader aquí detrás, tío Tenemos a... Te has matado, en serio ¡Carlos, no! ¡Mierda! Que me ha matado, me ha matado Pero es que yo he matado al que me ha matado Ya, ya, ya ¡Oh! Darth Vader me ha salvado la vida Vader, guapo Ahora voy con Granada, ¿vale? Vale Hemos cortado el enlace Vale Hemos cortado el enlace Vale Quedamos en el sitio aquel Vale Están entrando, están entrando Yo les estoy aquí esperando Yachta, ahora es proteger a los alas X Ahí, los alas X Ahora es proteger de los Speeder Ya, ya Vale Vale, esta mierda hay que protegerla o no? ¡Alejad a los rebeldes de él! Han arponeado al caminante Muerto Racha de fudido y el lastre No, joder Vale, vale Tengo una maldita sonda Vale, dale Como... Como no tengas un cohete ¡Ataca orbital, ataca orbital! ¡Ataca orbital! Me cago en la puta La tengo, la tengo, la tengo Vale, claro, te estoy viendo Sonda ¡Oh! Cuidado, cuidado Vale No, ya Muerto No, como que no? Ya hemos perdido Confía en ti, joder ¡No! Te lo he dicho ¡Mierda! ¡Oh! Soy el segundo Carlos, soy el segundo ¡Joder! Carlos, soy el segundo Joder, tío La primera vez que soy el puto segundo Y tú el once Tú sales Tú sales He salido antes Ah, no, no, no Puto de patrio De patrio Cabrón Ese tío debe ser un pro player Vale, madre mía Combate Objetivo Madre mía Mono de la partida Joder Venga, creo que Creo que ya llevamos Demasiado tiempo Con esta grabación ¿No? Sí Yo creo que ya hay que ir terminándolo Bueno, chicos Espero que os haya gustado este Capítulo de Star Wars Battlefront Así que hasta la próxima Y adiós ¡Ey! ¿Qué pasa chavales? Estamos aquí en un nuevo vídeo El cual Es un unboxing Como podréis comprobar Me he comprado este BB-8 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 El de la película de Star Wars Epidio 7 Y bueno Ya veíais vosotros Que yo coleccionaba Esta figura Lo visteis en el unboxing De navidad Y una pequeña escena de El primer capítulo de Battlefront Bueno, seguramente este unboxing Lo pondré Después del vídeo nuevo Que voy a subir de Battlefront O no No lo sé Pero bueno Este es BB-8 Lo encargué Hace bastantes días Y al final ha llegado Que bueno Vamos a abrirlo Bueno chicos Vamos a abrir esta mierda Este es un unboxing Unboxing Aquí Ya está Bueno chicos Estas de la colección Los quiero tener todos Aunque me va a costar bastante La verdad Aunque conozco una tienda Bastante fiable Para conseguirlos Y la verdad Son bastante chulos Estos cabezudos Por así Si les llamo yo así Porque Porque se les mueve la cabeza Ya lo veréis Está bastante chulo O sea A mi BB-8 Me parece incluso mejor Que R2-D2 O sea Lo vi en el cine Lo vi en el cine Y me quedé impactado O sea Es una maravilla Joder Es que miradlo Por eso los llamo cabezudos Por la Son bastante chulos O sea BB-8 Me gusta incluso más que R2 Que lo tengo aquí Lo voy a poner aquí Muchos fans Me van a matar Pero es que veo R2-D2 Yo cuando lo vi por primera vez Aluciné en el cine O sea Yo flipé con este androide Me gustaba más que cualquiera Que aparecía en las películas Y era bastante guay Pero ha salido Este androide Que está basado Los diseños originales De R2-D2 Y la verdad Mola cantidad Es super mono Como podéis comprobar Es super mono Y seguramente Dentro de poco Tendremos un unboxing De BB-8 Pero diferente De un BB-8 De verdad Bueno Ya os lo enseñaré Eso sí que es un BB-8 Y lo da más tontería Bueno Aquí veis como es Tiene aquí La insignia de Star Wars Y bueno Vamos a colocarlo Vale Lo colocaré aquí Junto con Sea3PO Lo colocaré aquí Aquí Vale Y vale Es un unboxing pequeño Pero seguramente Lo subiré después del vídeo De Battlefront Que durará 20 minutos Por ahí Así que tampoco Lo voy a hacer muy largo Bueno chicos Espero que os haya gustado Este pequeño Unboxing Este pequeño Como decirlo Este pequeño Bonus Clip Este pequeño Unboxing Y la verdad Flipar Es que BB-8 Es bastante chulo Si vivís en Sevilla O vivís cerca del centro Os recomiendo ir a una tienda Que se llama La Raccoon Games En la cual venden Esto Y venden Absolutamente Todo lo que Todo lo que tengo aquí En el cuarto Lo venden en esa maldita tienda O sea Y está allí Porque es que Os la recomiendo Si os gustan este tipo de cosas Tipo Minecraft Ese póster lo compré Las padas Todo Todo Hasta esto Es que esa tienda Es grandísima Chicos Tienes que ir Si todo cuesta Un ojo de la cara Así que Bueno Bueno Espero que os haya gustado Hasta la próxima Adiós BB-8 BB-8 ¡Suscríbete al canal!